Las pensiones tienen una hucha para cuando vienen maldadas, como ahora. Solo en diciembre se sacaron 8.000 millones y quedan 42.000 millones. A este paso se agotará en 2020. La cuestión es, ¿están aseguradas las pensiones? A partir de la aprobación de la ley sobre el inicio de realización de las pensiones, con eso se garantiza que el sistema sea sostenible. ¿En riesgo de desaparecer? No creo. No creo, nadie lo pretende seriamente. Aseguradas quizás sí, pero serán claramente menguantes. Lo que está en riesgo es que caigan de forma importante. En cualquier caso, el sistema actual debe mejorar. Un sector apuesta por mejorar el ajuste, es decir, que la pensión dependa de lo cotizado por cada uno. Yo no puedo exigirle a alguien que cotice 5 puntos más, sabiendo que esa persona no va a recibir en su totalidad lo que él le entrega. Pero otros se oponen porque perdería su carácter solidario. Hay que mantener reglas que favorezcan a colectivos sociales que están especialmente precarizados. La cuestión está en cómo se garantizan las pensiones y sus cuantías. Si no hay suficiente empleo, si no hay suficiente realimentación del colectivo, ningún sistema puede funcionar bien. Pero también hay otras alternativas que no pasan por castigar la nómina del trabajador ni los planes privados. No aumentar los tipos, sino ensanchar la base de cotización al conjunto del valor agregado, haciendo que los beneficios también contribuyan. Otra posibilidad sería tocar los impuestos, pero parece comúnmente aceptado que no debe ser la base del cambio.